Charo, si me llega a pasar algo, es por culpa de este sujeto. En este momento debe estar odiándome. Me amenazó para que no me acerque a ti. Pero déjame decirte una cosa. No te tengo miedo. Tenía que advertirle a Charo lo peligroso que eres. Raúl, disculpa, pero no tengo la menor idea de qué me estás hablando. O sea, ¿por qué no te tranquilizas y hablas con calma? No le hagas caso. ¿Vas a negar que me amenazaste? ¿Amenazarte? ¿Yo? ¿Pero por qué habría de hacerlo? ¿Por qué tienes miedo a que te quite a Charo? Creo que la inseguridad no es uno de mis defectos. Me llamaste y me amenazaste, Sergio. ¿Llamarte? ¿Yo? Pero ni siquiera tengo tu número, Raúl. Por favor, no seas infantil. Pero qué descarado eres. ¡Está mintiendo! Mira, Raúl, yo entiendo que estás pasando por un momento muy difícil. Y estás tratando de buscar culpables donde no los hay. Estás con mucho revanchismo por todo lo que has sufrido. ¿Qué revanchista eres tú? Porque te agarramos del orden en el colegio. Pero, por favor, Raúl, eso ocurrió hace mucho tiempo. Eran bromas de niños. Yo ni siquiera lo recuerdo. Yo no les guardo ningún rencor por eso. Bueno, Raúl, ya fue suficiente con tus tonterías. Yo entiendo que tú estés pasando por un mal momento. Claro. Pero Sergio y yo estamos muy bien. Así que, por favor, sigue con tu vida. Sí. Y déjanos en paz. Sí, Raúl. ¿Qué cínico eres? Ay, pobre. ¿No? Mira, yo te ofrezco mi ayuda, Raúl. O sea, si no quieres tratarte directamente conmigo, yo te recomiendo a algún colega mío. Te juro que no te va a cobrar. Yo me encargo de eso. Tú tranquilo, ¿sí? Pierde cuidado. Pero, pero, ponte bien. No puedes ser más cínico, Sergio. Raúl, te está ofreciendo ayuda y mira cómo te pones. Es obvio que estás mal. Está bien, no, no. No hay que... Te voy a desenmascarar. Y espero no sea demasiado tarde. Ay, Raúl. Permiso. Uy, está pasando por un momento muy duro, ¿no? Sí, pues, pero eso no le da ningún derecho a calumniarte así. Sí, pero... Bueno, mi amor, tú y yo sabemos que no es verdad. ¿Y sabes qué? Yo no le guardo rencor. Al contrario, me da mucha pena su estado. Ay, Sergio. Es que tú eres un ser humano con una misericordia infinita. Vamos, Rosario. No vale la pena ponerse de mal humor. El que tiene el problema es él, no nosotros. Sí, su mujer lo acaba de dejar. Y no podemos culparla. No, tienes razón. Bueno, yo solo vine a verte un rato. Tengo que volver a mi consultorio. Sí, pues, pero me da pena que hayamos perdido el tiempo así, discutiendo con Raúl. Pero nos vemos más tarde. Bueno. Quiero que cambies de cara. Quiero verte sonreír. ¿Qué? Ay, así está mucho, mucho mejor. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Chao, mi amor. Chao. Chao. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla tiene un cantador. ¿Qué me miras? ¿Yo? Ya pasa, pasa, no más. Pobre Isabela. Haber caído tan bajo. A ver, para tu información, ya no estoy con Isabela. Ah, abrió los ojos. Parece que su salud mental está mejorando. No sabes cuánto me alegra que haya terminado contigo. No, 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 no te equivocas. Yo terminé con ella. Lamento haberle hecho daño, pero nunca estuve enamorado de ella. Ya está. Ahora vuelve a estar solterito. Ni se te ocurra acercarte a Rosario. ¿O si no qué? No me busques. Eres un cobarde. Un hipócrita. ¿Qué me vas a hacer? Tú no te mereces a una mujer como Chao. Te estoy observando. No te atrevas a hacerle daño. No, 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 no. Yo te estoy observando a ti. Así que camina con cuidado. El más mínimo acercamiento es Rosario. Igual es a desaparecer. Pero esta vez, para siempre. ¡Qué idiota! ¡Fue él! ¡Mira, Ignacio! ¡Mira, Ignacio! ¿Qué pasa, Raúl? Tranquilízate. El homúnculo. ¿El homúnculo? Sí, sí, sí. Sergio Estrada, ¿qué pasa con él? Es un hombre muy peligroso. ¿Hombre peligroso? Sí. ¿Sergio Estrada, el homúnculo? ¡Ja! Pero, ¿qué tú te estás diciendo, Raúl? Por Dios. Mira, Ignacio, no te rías. Es en serio. Me amenazó frente a Charo. Sí. Y mintió de la manera más descarada. Creo que nunca debimos tratarlo así en el colegio. Es un hombre inteligente y es cruel. Creo que los dos corremos peligro. Se quiere vengar. Raúl. ¿Ah? Él siempre es... Siempre ha sido un lorna y siempre lo seguirá siendo por más que se esfuerce por parecer lo contrario. Yo no estaría tan seguro, Miguel, Ignacio. Mira, Raúl. ¿Ah? Él ahora se cree superior porque todas las mujeres lo siguen porque están locas y necesitan loqueros. Él las embauca, las enamora y luego da vuelta a la página. Bueno, yo creo que nunca debimos tratarlo así. Nunca debimos hacerle bullying a ese gordito. Es muy inteligente. Sabe lo que quiere hacer. Hay que tener cuidado. Raúl. ¿Eh? Por favor. Él es un lorna. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Solo hay que recordárselo nada más. Y yo sé cómo hacerlo. ¿Cómo? Está conmigo, Raúl. ¿Eh? No sé qué harías sin mí. Tranquilízate. Y agradeceme porque tengo una foto inolvidable de la infancia. ¡Ah! Charo, tengo que contarte algo. Ah, Coqui, sí. Ya me contó Pepe que terminaste con Isabela. Ah, sí. Bueno, esa relación no iba para ningún lado, pero eso no es de lo que te quería hablar. Tienes que saber algo sobre tu novio. Ay, por favor, Coqui. Si vienes a hablarme mal de Sergio, te recomiendo que vayas a buscar a Raúl del Prado y compartan calumnias. Pero Charo, acabo de comprobar que él... Quiero escucharte, por favor. Yo estoy muy bien con Sergio y no voy a permitir que nadie me separe de él. ¿Qué pasa? ¿Porque tú terminaste con Isabela y ahora querés que yo termine con Sergio? Si entre nosotros ya no va a pasar nada, Coqui. Te crees lo máximo, ¿no? Ay, por favor, no me molestes. Está bien, no te voy a contar nada porque de todas maneras no me vas a creer. Pero ten mucho cuidado con él. Aló, Sergio. Rosario, mi amor. Hola. ¿Necesitas algo? No, solo quería ver a qué hora nos vemos. Preciosa, yo también me muero de ganas de verte. Apenas me desocupe voy para tu casa y nos vemos. Bueno, está bien. Ahí hablamos, entonces. ¿Quieres conversar de algo en particular? No, no, nada en particular. Bueno, entonces apenas me desocupe voy para allá y podemos ir a comer algo. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Podemos ir con tu papá? ¿Mi papá? No, no. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Porque está en una etapa un tanto uraña. No quiere ver a nadie, quiere estar solo, leyendo. ¿Pero él está bien? Por supuesto. Pero prefiere quedarse todo el día en su casa, tranquilo, con sus libros, sus películas. ¿En su casa? Claro. ¿A dónde más podría estar? Rosario, tengo que colgarte. Hablamos más tarde. Te mando muchos besos. Igual. Ya nos vemos. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.